El dolor de cabeza es una de las condiciones más comunes en el cuerpo humano, pero por increíble que parezca, es una de las condiciones de salud menos comprendidas por la ciencia hoy en día. Y es por eso que saber de las técnicas que existen o cómo poder aliviar un dolor de cabeza es de extrema importancia. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son las técnicas naturales más efectivas que existen para aliviar un dolor de cabeza de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si ustedes ven el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesitas una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video de Andrés Tips y Videos relacionados con este tema. La mayoría de nosotros, para no decir que todos nosotros, hemos sufrido en algún momento de un dolor de cabeza. Lo curioso es que aunque este problema de salud sea tan común entre la población, no es enteramente comprendido por la ciencia hoy en día. A grosso modo, existen dos tipos de dolores de cabeza. Las migrañas, que son intolerables, y los dolores de cabeza comunes, que pueden variar de acuerdo al lugar donde se encuentren. Las migrañas tienden a ser dolores de cabeza incontrolables, donde no se puede tolerar la luz, el agua, el viento o cualquier otro sonido que cause o empeore este dolor de cabeza. Y los dolores más leves pueden variar de acuerdo a la ubicación, ya sea en los ojos, la parte frontal, trasera o superior. De manera que en el video vamos a revelar cuáles son las maneras más efectivas de aliviar un dolor de cabeza, para poder prevenir e incluso tratar esta terrible condición de salud. De manera que en el video vamos a revelar cuáles son los tratamientos naturales más efectivos que existen para un dolor de cabeza, y cómo se puede aliviarlo de manera natural y efectiva. Número 1. Comience a consumir magnesio. Por increíble que parezca, mucha gente no sabe el poder de este sencillo mineral. Y es que el magnesio juega un papel muy importante en la regulación del calcio, el mismo mineral encargado de poder abrir o cerrar y poder controlar la presión sanguínea en nuestro cerebro. Nuevos estudios científicos realizados por universidades de renombre en los Estados Unidos han descubierto que la relación que existe entre la presión sanguínea del cerebro y los dolores de cabeza es de una relación directa. El problema es que todavía no se comprende por qué es que una se activa o otra se apaga dependiendo de las subidas de altos y bajos de presión. Pero dentro de todos estos estudios, una cosa es cierta. Se ha visto de que consumir magnesio de manera diaria, sobre todo si usted sufre de migrañas o frecuentes dolores de cabeza, ayuda a aliviar la frecuencia y la intensidad de este problema de salud. Al parecer, esa regulación del magnesio con el calcio y la presión en la irrigación cerebral hace con que los dolores de cabeza puedan disminuir en intensidad y en frecuencia. Y esto lo pueden comprobar los miles de pacientes que han consumido magnesio por un dolor o un problema de migrañas. Así que ya sabe, si usted sufre de dolores de cabeza o de migrañas con frecuencia, comienza a consumir magnesio para ver si este problema no se resuelve de manera 100% natural. Si necesita una fórmula de calidad que contenga los mejores tipos de magnesio disponibles en la naturaleza para mejorar la absorción y el efecto en el organismo, busque el Magnesite de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Disminuya su consumo de grasas saturadas. Otra causa muy común para la activación de un dolor de cabeza es el metabolismo de las grasas consumidas en los alimentos. Por increíble que parezca existe una relación muy fuerte entre el hígado y la desintoxicación, el metabolismo de las grasas y los dolores de cabeza. Para las personas que tienden a tomar una dieta que es mucho más pesada de lo normal y tienden a tener un problema de metabolismo grasoso por el hígado, esas personas sufren de mayor frecuencia de dolores de cabeza. Y a este respecto yo les puedo hablar de esto de manera personal. Yo he notado como cuando como comidas con un alto contenido de grasa, tiendo inmediatamente a activar un dolor de cabeza que generalmente no tendría bajo ninguna otra circunstancia. Y en este caso lo único que puede resolver mi dolor de cabeza es una hierba desintoxicante que le ayude a destrancar ese metabolismo hecho por el hígado. Cuando surge un dolor de cabeza por alguna comida que haya ingerido, ya sea un pedazo de carne de puerco que es rica en grasa, o alguna otra comida de grasa vegetal natural, el hígado generalmente para mí personalmente se tranca y me activa un dolor de cabeza. Cuando esto sucede puede durar uno o dos días dependiendo de la rapidez en la que yo consuma una hierba que me ayude a destrancar ese proceso. Y generalmente a este respecto tiende a ser el cardomariano, que es poderoso para poder mejorar el metabolismo de las grasas hechas por el hígado. De modo que si usted sufre de un problema de dolor de cabeza después de consumir algo que sea alto en grasa, preste mucha atención porque es muy probable que ese hígado no esté funcionando de manera apropiada. Si necesita un suplemento de calidad que contenga una concentración del 51 de la mejor hierba encontrada en la naturaleza para proteger el hígado y mejorar su función y desintoxicación, busque el Fistole Essence de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Comience a consumir mayor cantidad de líquidos. Para muchas personas que sufren de un dolor de cabeza, una migraña o cualquier otra cefalea, es importante tener en cuenta que tiene mucha relación con la presión sanguínea y con la cantidad de líquido que usted tiene en el organismo. Para muchas personas que sufren de un dolor de cabeza, una cefalea o una migraña, es importante entender que este problema de salud guarda mucha relación con la hidratación que tenemos en el organismo. Y la realidad es que muchos estudios científicos han visto de que mientras más variable sea la presión arterial en el cerebro o en las meninges, mayor será la frecuencia de dolores de cabeza y peor será poder controlarlas. A este respecto, la hidratación es algo clave, porque mucho tiene que ver con la cantidad de agua que tomamos y con la cantidad de agua que vamos a retener en el cuerpo y en nuestra circulación para mantener esa presión sanguínea estable como deberíamos. Y para probar esto, se ve con mucha frecuencia como los pacientes que sufren de presión baja o de presión alta tienden a tener dolores de cabeza. En este caso, la única manera de solucionarlo se hace si es presión baja consumiendo líquidos y si es presión alta ayudando a perderlos para poder regular esa presión y hacer desaparecer esa migraña, esa cefalea o ese dolor de cabeza. De modo que si usted sufre de presión alta, le sugiero evitar el consumo de sal. Y si usted sufre de presión baja, pues consuma más agua, más líquido para mejorar así su presión y mantener ese dolor de cabeza controlado cuando lo necesita. A este respecto, para las personas que sufren de presión baja, es importante analizar si no hay un problema de tiroides o de hormonas tiroideas que haga mantener esa presión estable como debería. Si necesita un suplemento de calidad para mejorar la función tiroidea, elevar un poco la presión y mejorar esa circulación y esos dolores de cabeza, busque el Metathyroid de Fineland en drlandivar.com. Y lo contrario, si usted sufre de presión alta o de un problema de presiones por un problema urinario, busque el Uriessens de Fineland para mejorar la salud de los riñones y esa excreción de agua de manera natural. Número 4. Mantenga su sueño saludable sin dormir demasiado o dormir muy poco. Algo que recientemente se ha descubierto sobre los dolores de cabeza es que guarda mucha relación con el sueño. Y lo curioso es que cualquier persona que tome demasiado sueño o no tenga sueño suficiente, tiende a sufrir de dolores de cabeza. Por ejemplo, es muy común ver como una persona que sufre de migrañas generalmente tiene una mala calidad de sueño o no duerme lo suficiente. Y al contrario, una persona que sufre de dolores de cabeza es una persona que generalmente duerme demasiado y produce mucha serotonina activando ese problema de salud. Y lo curioso es que el sueño puede variar mucho de persona a persona. Una regla básica para poder saber si usted tiene una cantidad de sueño suficiente es si usted duerme entre 7 y 8 horas por día. Pero cuidado porque esto no significa que usted esté teniendo un sueño de calidad. Es importante que el cuerpo humano pueda tener un sueño adecuado de calidad para poder reponer las fuerzas, los nervios y regular todos los neurotransmisores que pueden activar un dolor de cabeza. De manera que si usted no duerme lo suficiente o no tiene un sueño de calidad, es importante que tome en consideración este punto para poder curar ese dolor de cabeza. Si necesita de suplementos para mejorar ese sueño de calidad por la noche y mejorar los síntomas de un dolor de cabeza a futuro, busque el Melatonin de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de darle al canal like ese video compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita de suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero a estos otros video relaciones con el tema encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.